Buenas tardes a todos los que nos visitan aquí en la edición número 22 del Maratón Abelardo Díaz Alfaro. En la tarde de hoy, en la tarde histórica, se encuentra con nosotros el Secretario de Reacción y Deporte, el joven Waldemar. Así que lo dejo con Waldemar, que le quiere dar un mensaje a todo Puerto Rico y al mundo entero, por eso va a través de las redes sociales, a todo el mundo. Así que, Waldemar, estamos en el barrio Yaurel, Sector Tomarejo. Un saludo a toda la gente del barrio Yaurel, estamos más que contentos por esta bienvenida y la invitación que nos ha hecho el comité de este maratón Abelardo Díaz Alfaro. Así que comprometidos también con esta comunidad en seguir promoviendo actividades que estimulen la recreación y el deporte en nuestro pueblo. Así que un saludo fraternal, gracias por la invitación y esperamos que el año que viene en la edición número 23 de las organizaciones, podamos estar participando activamente para hacer de esta actividad una de altura, ¿verdad? Como ya la comunidad de aquí de Arroyo la espera. Sinceramente, para nosotros es desgracia y orgullo. Primero, haber tenido los de la ayer que tuvieron esta mañana con nosotros, toda esta gran camada de atletas de los años de 20 y 80 años en el hielo frío a nuestro país. Tanto PECO, COMUNCELIA, nada más. Así es que para nosotros es más que grandioso que ahora está el futuro también. La llegada del secretario de Regenación y Deportes de nuestra comunidad, Gualdemar, automáticamente lo compromete no solamente con el Averardo, sino con la actividad deportiva de nuestra comunidad. Dicho esto, Gualdemar, te doy la bienvenida y te damos las gracias por haber dado este espacio, por estar con nosotros y de parte del Comité de Trabajo de la Averardo de Ijalpán y de parte del Comité en hacer la vida yo incorporado. Te auguro éxito en tu nueva agenda y que el Señor te cuide y te bendiga siempre. Bueno, gracias por eso y gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad. Yo creo que la consigna es clara. Es momento de llevar los recursos y las herramientas a las comunidades más vulnerables para seguir desarrollando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son el futuro. No es creerse, tener todo el conocimiento ni sabérselas todas. Simplemente tener la voluntad y el compromiso de estar trabajando mano a mano con la gente a la que le servimos y para ellos es que trabajamos. Así que es el pueblo de Puerto Rico, en este caso el pueblo de Arroyo. Así que tengo el compromiso. Nos llevaba 16 años que no venía a Arroyo. Es la primera vez que participo del maratón, pero el año que viene vamos a estar corriendo. Así llegue con un tanque de oxígeno. Eso es el compromiso. Así que queda para récord, queda para récord. Ante el mundo. Claro que sí. Tiene que acogerle la verdad a Luis Alvaro en la edición 23. Claro que sí. Aquí en Yaurel, en el sector Palmares. Así que bienvenido una vez más. Gracias. Que Dios te bendiga. Mucho gusto. Y hoy cuentan con nosotros para la coordinación de lo que será la edición número 23, no solamente participando, sino trabajando con el comité organizador para hacerle esta actividad llena de altura y que el pueblo de Puerto Rico venga acá a formar parte de esta gran dinámica cultural y deportiva que ofrece esta comunidad. Gracias una vez más. Gracias. Buenas tardes. Aquí nos encontramos con el Comité Renacer Navideño, que tiene los servicios profesionales de José González para la toma del departamento que tú diriges con mucho cariño. Es la preparación del sancocho para los atletas que vienen a coger en el Maratón Avelardo Díaz Alfaro. Buenos días, Berlín. Buenos días. Estoy aquí haciéndole un sancochito aquí a los atletas para que cuando terminen se sientan fuertes. Muchas gracias. Estoy impresionando a ver que todo lo que le haya echado a usted leen. A ver que esos atletas cojan mucha energía, que la que van a votar en esta carrera, todos están a breve día. ¿Qué es el sancocho? ¿Qué es el sancocho que tú le echas a ese sancocho? Ah, muy bueno. Pues yo le he hecho panas, le he hecho yautillas, le he hecho yautillas, patitas, zanahorias. Le hago unos pollitos como estilo pastel para que le dé buen sabor. Bueno, Berlín, ¿qué ha acompañado en la mañana de hoy en la confesión del sancocho? ¿Quién, quién? mi comadre Tatita, que está aquí a mi lado, que fue un gran año para hoy. Tatita es una líder voluntaria del Comité Renacer Navideño. Tatita, buenos días. ¿Cómo te ha parecido la faena de esta mañana en la preparación del sancocho junto a Gordín? Estamos muy curiosos. Siempre, cuando tengo la oportunidad de venir a dar la manito, me vengo y me ayudo. Y me gusta, es bueno, es bueno. Bueno, pues entonces vamos a continuar la ruta para seguir buscando los demás puntos en que los atletas del Maratón Abelardo Díaz Alfaro van a participar, tanto los oasis como la llegada, etc. ¿Me les podría dar un saludito a todos los ponteños de la playa de Cuantos, donde es Frankie Soltán? Eso será así. Bueno, bienvenido a la 22 edición del Maratón Abelardo Díaz Alfaro. Y aquí nos encontramos con el campeón de campeones, nuestro gran amigo y hermano César Lan, que ha estado ahí en la tarima y yo he tenido el placer y el gran honor de premiarlo con las 600 razones de correr este maratón. César, buenos días. Buenos días a ustedes y a toda esta gente que nos visitan aquí a Arroyo, a Arroyo y a Aurora. Estoy contento de empezar este año otra vez y esperándome ellos porque tengamos una buena carrera. En la César, esta mañana tuvimos grandes atletas del fondismo puertorriqueño. Estuvo con nosotros Peco González, estuvo Chelías de Jesús y unos cuantos más en una buena entrevista. Y ellos esperan una competencia dura. Van a estar aquí en la premiación con nosotros. Bueno, pues vas a llevar el premio este año nuevamente. Bueno, yo esperaba que te diga que tenemos una buena carrera, el arroyo que tiene tres años, que te va a llevar a la cagada. Entonces, va a llevar a la carrera de 21, las cuatro que perdí llegué a ese mundo. Esperamos que hoy me sale el año bien. Yo creo que cojo muy bien al arroyo, pero que te diga que es bueno. Esto es el primer parámetro para la preparación para el año. Y pues esperamos que yo tenga una buena carrera en el año. Bueno, desde el segundo año pasado, corredor de tres carreras en Puerto Rico del Triadlo también. Ese muchacho dice que no se va a retirar de aquí hasta que no gane una edición del maratón y se encuentra por ahí. O sea, que la competencia va a ser dura nuevamente, César. Y esperamos que tenga éxito y que la gane. Gracias. Vamos a buscar un troll y la próxima vez. Ya estoy perdiendo. Salud a la gente del maratón. muchas Savired, mucha prosperidad que quedamos bendigen Patente. Bueno así es muy bendito. Aquí estoy... Habla, habla. Mil cupén, con fuentes desde Yaburel para el mundo desde Yaburel para el mundo Uepa Arriba Yaburel Arriba Yaburel Oasis Flor Moreno Este fue mi abuelo Mi abuelito querido Directamente de Oasis La Sillana Allí en el barrio Yaburel Palparejo Estamos gozando toda la familia aquí Esperando el maratón Abelardo Villas Alfaro Y con la bandera de Puerto Rico Matriota Puro Boricua Música 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 la mujer y estamos listos para el maratón a ver los días muchísimas gracias a todos y cada uno de las personas muchísimas gracias por la participación y que este año sea el juego para cada puerto riqueño y 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 Gracias por ver el video 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 Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera yo Yo quisiera Y yo Y yo Y yo La naturale Yo Y 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 yo a cuyas manos creadoras traspasó la piqueta con la que cabe en la entrada de nuestra tierra para alumbrar el alma del bíbaro a la contemplación de sus hermanos los cultos. Responde Abelardo en su ensayo, tomé la piqueta en mis manos temblorosas y desde entonces ha sido mi consigna de desentrañar el alma del bíbaro, pero no en su autoridad y talento. El instrumento es el mismo, pero su mano, su templo, su corazón y su mente son superiores. He seguido su recado, su encomienda es tembrado y eso basta. Muy bien Nido, tú te preguntarás, bueno Abelardo yo lo conocí, pero tal vez no, pero mami me contó algo de Abelardo, ¿verdad Nido? Tu mamá te contó algo porque tu mamá conocía mucho de la educación, de hecho la mamá de Nido fue maestra en la escuela de Iaureli y también fue directora en la escuela de Iaureli. Y te tuvo que contar muchas cositas buenas de Abelardo Díaz Alfaro. ¿Estáme entonces? Vamos entonces a la dedicatoria a nuestro querido amigo Andrés Corayunio Ordido que lee de la siguiente forma la placa. Por tu gran aportación al desarrollo del Maratón Abelardo Díaz Alfaro de Palmarejo, tu consecuente compromiso en la transportación de los atletas, el esmero y puntualidad en el evento por largos años, te hacen merecedor de esta distinción. Estamos eternamente agradecidos por tu desinteresada cooperación. Muchas felicidades y que el Divino Creador te cuide a cada instante de tu vida. Dado hoy, 7 de enero de 2017, en el barrio de Iaurel de Arroyo de Puerto Rico, comité Maratón Abelardo Díaz Alfaro. Le pido un fuerte aplauso. Dido, yo sé que la humildad te caracteriza, pero el público quiere que tú por lo menos le des un saludo, Dido. Utiliza el micrófono. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Como las palabras no dan mucho que decir, pero es que me tumbaron de sorpresa. Pero estoy muy agradecido del premio y del... Ah, concierto también de festival. Gracias. Bien, Dido, tú sabes que para nosotros tú eres bien significativo, eres un amigo especial. Nosotros tenemos aquí a un gran amigo del barrio que cariñosamente le decimos, Guivo, Guivo, Guivo tiene una sorpresita para ti, Dido. Guivo, adelante. Sí, buenas noches. Para nuestro amigo Dido, nuestro hermano, que pues hace pocamente algunos días pasó por las circunstancias, pero papá Dios tiene un propósito. Este es nuestro gran amigo, es Dido, lo queremos un montón. Realmente se lo merece mucho más que eso. Así que te queremos un montón de parte de los vasos y del puente que se han pactado con nosotros y del comité de Renacer Navideño. Así que Dios los bendiga muchas veces. Dido, que lo disfrute. Parece que es algo líquido, Dido. Algo líquido. Queremos también reconocer que su hermana Zoraida se encuentra en Karima presente con nosotros. Zoraida o la esposa Dido quieren decir algo. Los micrófonos están abiertos. Comenzamos con Zoraida. Muy buenas noches a todos. Gracias de corazón por darle a mi nombre de los melancos que sueneces. Los quiero muchísimo y de esa forma veo que ustedes también los piden. Así que gracias. Dido, tu compañera también puede utilizar el micrófono. Sí, o lo que sí. Muy buenas noches, pues. Nada, muy agradecida por este reconocimiento. Gracias, gracias a todos. Pero Willy me mandó un mensaje para usted. Cuando usted vea que Dido no llega muy temprano a su casa es que está con nosotros, con sus amigos del maratón Abelardo Díaz Alfaro. Pero Dido, hay algo muy importante sobre Abelardo Díaz Alfaro. Y es que en el libro Terrazo, Abelardo escribe un sinnúmero de cuentos, unos retratos y unos ensayos. Y de los cuentos de Abelardo hay tres, tres bien, pero bien importantes para nosotros. Está el cuento del josco, está el cuento de los perros y está el cuento de Bagazo. Son tres cuentos significativos para nosotros los del barrio Yaborel. En el josco, un joven de aquí del barrio Yaborel, Víctor Ramos, pintó una obra donde están los dos bueyes peleando. Aquí Willy va de velar la obra, en tarima hacia atrás están los dos bueyes. El buey de nosotros y el buey americano, según narra Abelardo Díaz Alfaro. Gracias. 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 Gracias.